Solo, solito la habitación, busca que busca de mi calor Oh, no, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, que yo voy en camino, amor Calma, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Entre tanto hagamos videollamada Me mando fotos, fotitos, mostrando todo, todito Cuando llegue para estamo' en la cama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Che, che, que no traes pijama Porque no me dios la gana Baby, hoy no vamo' a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mis a son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Espero tu col, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Que no traes pijama porque no me dios la gana Baby, hoy no vamo' a dormir